en el mundo y precisamente se genera atención en Perú. Luego de 32 años se registra el primer caso de polio y es el periodista Juan Carlos Gambini quien nos pone al tanto. Muchas gracias compañeros. Atención que el Ministerio de Salud del Perú acaba de lanzar una alerta epidemiológica respecto a un caso de poliomelitis, un caso de polio que se ha detectado en la región Loreto, esto es en la Amazonía peruana, en una comunidad nativa Aguajun. Mucho cuidado porque es el primer caso de polio que se detecta en el país después de 32 años. En 1991 en la región de Junín, en nuestra serranía, se detectó el último caso no solamente peruano sino de todas las Américas. Por eso algunos años después la Organización Mundial de la Salud exactamente en 1994 declaró a las Américas libre de la polio. Esto según los especialistas es consecuencia de que el esquema de vacunación regular que en nuestro país tuvo mucho éxito y estaba por sobre el 99% en todo el territorio nacional, decayó mucho durante la pandemia. El peor año ha sido el 2020 en plena efervescencia de la pandemia por COVID con encierro total y cuarentena la vacunación llegó solo al 68,5% de nuestros menores. Esto ha traído que enfermedades que ya estaban totalmente erradicadas haya el peligro de que vuelvan y eso ha ocurrido, ya está detectado repetimos, en la Amazonía, en Loreto, el primer caso después de 32 años en nuestro país de un menor que presentó diagnósticos de sospecha de poliomielitis y finalmente este diagnóstico ha sido confirmado. Seguiremos informando por supuesto de esta situación. Informó desde los estudios de ATV Lima, Perú, Juan Carlos Gambini para la Red de Noticias Alba Visión. Gracias, Juan Carlos. Él es periodista de ATV Perú, canal aliado a la Red de Noticias Alba Visión y nos trasladaba información que se genera allá en Perú respecto a este caso de polio que se ha registrado en las últimas horas y por supuesto la alarma que ha emitido las autoridades sanitarias. Cambiamos de tema siempre hablando acerca de lo que está sucediendo en el mundo. gente es hacia